Pero no me arrepiento, porque voy a sentir Cosas que hoy no se siente, porque me arreglan así Poco a poco te olvido, yo nunca me arrepiento De la vez que he querido, y que será de mí De la vez que he querido, y que será de mí De la vez que he querido, y que será de mí